Hola queridos amigos, como veis está muy cambiado mi rincón de hadas porque yo lo voy variando con el tiempo y bueno, aún queda poner por aquí algunos pósters, pero he puesto estas mariposas arriba y os lo quería enseñar, sobre todo os quería enseñar en este pequeño vídeo mi colección de figuritas de hadas que algunas han visto en vídeos pero otras no todas estas figuritas en su mayoría han sido regalos que me han ido regalando la familia y los amigos a lo largo de los años a lo largo de muchos, muchos años y bueno, era un pequeñísimo vídeo para que vierais un poquito las figuritas casi todos han sido regalos, también tengo ponis, esta es la zona de las hadas tengo algunas sentadas por aquí la bolita de cristal de nieve que esta es la que enseñé en el vídeo de la merienda de hadas tengo dos haditas nuevas de este verano, esta rosa y esta plateada que las compré ahí en Menorca esta me encanta porque es un hada calendario y tiene como unos dados donde puedes ir cambiando el mes y puedes ir cambiando la fecha, así que cada día lo pongo ahí aquí detrás tengo el tarot de hadas que fue el primero que yo tuve pero no lo tenía en este formato este lo he comprado porque yo no tenía el libro y aquí venía el libro me ha costado encontrarlo porque ya tiene unos años y viene de Inglaterra y os lo puedo enseñar en otro vídeo también por aquí tengo un búho de cristal que me regaló mi madre este verano para que lo veáis mejor es súper bonito la verdad y como veis yo así lo veis mejor tiene unos ojos muy brillantes está muy chulo como veis yo tengo un farolillo y es metálico y no tengo problema en utilizar metal en el rincón o al tar de hadas no es algo que me preocupe mucho la verdad estas mariposas que me mandó una seguidora del canal y luego tengo por aquí pues este juguetito que ya os enseñé dentro tiene la niñita luciérnaga que eso ya lo enseñé en otro vídeo en el vídeo del nuevo rincón de hadas cuando estrene este rincón y bueno esto está súper chulo me lo ha regalado mi madre hace no mucho lo hizo un artesano y es un cubo como veis hecho de una cera especial que no se derrite funciona poniéndole en el interior una pequeña vela sin que llegue a quemarlo pero con el humo del calor va soltando buen olor los ponis me encantan este me lo eligió mi amiga Ana que se llama Rarity me encanta y luego tengo esto ya lo habíais visto mis cuarzos Aura Quartz los cuarzos Aura que bueno ya sabéis que no son naturales sino que están metalizados pero a mí me fascinan me encantan las cosas brillantes y los colores tan irreales que tienen como de dibujo animado porque parecen pues eso de una ilustración y realmente los coleccioné por eso solo por su bonito aspecto esto es una matista esta sí es real esa sí es una piedra sin retocar digamos la cajita que utilicé en el vídeo del rincón de hadas que hice al aire libre y bueno aquí tengo ahora mismo porque aquí suelo poner el mazo de tarot que esté usando o cartas oráculo este es el mazo de los unicornios el oráculo de los unicornios no es un tarot y lo quiero enseñar en otro vídeo porque tengo varios tengo de sirenas de hadas y este es muy de niños en el sentido de que no tiene nada nada que dé miedo ni nada y la autora lo hizo justamente pensando en eso en que lo pudieran usar los más pequeños y son súper bonitas las ilustraciones yo estoy enamorada ha sido un regalo de cumpleaños estos tarots y estos oráculos nuevos y este no es un tarot ¿vale? es un oráculo es decir vienen como consejos yo lo utilizo yo no uso las cartas para leer el futuro ¿vale? yo las utilizo para autoconocimiento personal y sobre todo para eso para autoconocimiento aquí una piedrita yo las voy aquí en esta piedra con agujero que me llegó en Beltane tengo sentada la brujita con este pajarillo que no es de la figurita es bien y aparte y esta hada metálica con las alas de cristal y aquí detrás voy a sacarlo porque está una figurita que también me regaló mi pareja hace tiempo que es una pequeña unicornia tiene un cuernito pequeño de metal también tengo los de metal juntos aquí en un lado le puse un poco de brillantina a esta hadita se nota esta me encanta también metálica le he puesto ahí mi trébol uno de mis tréboles está muy bonita esta viene preparada para que le pongas una vela y a ver que más hay por aquí mis duendecillos estos duendecillos son regalos de amigos de hace mucho tiempo y este el duende pastelero con su pastel y este amiguito que hay detrás con el lirio los consiguió es un regalo de mi madre de cuando viajamos hace muchos años a Asturias y bueno aquí tengo la calabacita de Halloween que ya se está acercando Halloween la víspera de todos los santos y bueno lo cierto es que voy a hacer otro mini vídeo en el que os voy a enseñar todo lo que voy a poner en el rincón para decorarlo para prepararme para Halloween así que estad atentos esta semana lo subiré ya que el martes que viene ya es este dragoncito los que me seguís por Instagram ya lo habéis visto sujetando una canica porque he subido muchas fotos de él y lo compré el otro día en una en un mercado de artesanía y me encantó y la verdad es que es súper tierno este búho yo creo que que viene de menor casi mal no recuerdo y estos ratoncitos también de hace ya unos años y aquí tenemos mis dragoncitos este dragón era de un fascículo del kiosco y este chiquitito creo que valía un euro es súper bonito y ahí están los dos y bueno estas son mis figurillas y sencillamente es un vídeo pequeño para enseñaros la colección no es necesario tener figurillas en el rincón de hadas y lo digo porque hay gente que o hay niños que me dicen es que yo no tengo figuritas de hadas entonces que voy a poner pues no hace falta ponerlas vale incluso podéis poner hacer un dibujo vosotros mismos o una manualidad con los seres mágicos que más os gustan incluso es más especial vale yo tengo tantas porque yo empecé a aficionarme a este tema muy pequeñita y entonces claro mi familia en mis cumpleaños en los viajes mis amigos pues me han ido haciendo regalos salvo dos o tres las demás todos son regalos de mi familia y amigos así que es algo pues que se me ha ido dando digamos pero no hace falta no hace falta que que tengáis de mil figuritas vale pero bueno la quería compartir porque sé que os van a gustar y aquí detrás tengo las dos casitas que compré en el super chino y bueno aún tengo que meterles las camitas porque mi amiga Hada Sofía por mi cumpleaños me mandó un paquete gigante con trece regalos mágicos que ya os enseñaré porque me mandó muchas miniaturas para mi rincón de hadas y me mandó unos unos mantitas y almohadas para las camitas así que las tenemos que estrenar y esos tres son un recuerdo que me trajo mi padre esta Hada de Otoño este Elfo y esta otra Hada de Invierno me las trajo mi padre de Suiza cuando una prima mía vivía allí pues mi familia fue de visita y me las trajo y además vienen preparadas para colgarlas se pueden poner en el árbol de Navidad por ejemplo porque tienen un hilito dorado para colgarlas ya cuando llegue la Navidad ya iremos haciendo cositas también y bueno chicos espero que os haya gustado todos estos amiguitos que tengo aquí y nos vemos muy pronto ¿vale? un besazo dejadme un like comentad y que figurita os gustó más bueno hasta la vista hasta la vista hasta la vista Gracias.